Y en el vídeo de hoy hablaremos de un juego muy cuco, Rodland. Mirad estas imágenes. Más de una estará poniendo esta cara. Pero no os confundáis. Aunque sean hadas y todo sea muy bonito y muy colorido, no es solamente para chicas. Es un juego muy parecido a lo que sería un buble-boble, por ejemplo. Rodland es un juego de 1990 creado por Jaleco. Y el cual también tendría una versión para Game Boy y ordenadores de la época. El que os muestro es totalmente el de la recreativa. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Muy sencillo. Tenemos que escalar por una torre florida y colorida para rescatar a la madre de las hadas. Utilizando nuestra varita golpearemos a los monstruos para acabar con ellos. Aunque el objetivo principal es recoger las florecillas. ¡Oh, es todo tan cuco! ¿Y por qué digo que es el objetivo principal? Porque si matamos a todos los monstruos sin coger las flores no hay fase de bonus. Y si no hay fase de bonus no hay puntos extra ni habilidades extra. Y nos tenemos que joder. Una vez recogidas tendremos un tiempo extra para matar a los que hayan quedado y conseguir bonus. Debo reconoceros que este juego jamás lo jugué en la recreativa. Pero teniendo el emulador lo vi y me hizo gracia. ¿Y por qué no subirlo? También hay bosses. Como estos cocodrilos perezosos con cara de mustios que tiran bichos. Y por qué no subirlo. ¡SOOOOC! YRIK! ¡PWY engaged! ¡PWY ENVOL doing so ведь! EL P filteras y ocupar lasальной misiones. YERCE I did sofor, ¡Gracias! Salcha 2 ¡H楽 оuren üenat奈プo! ¡H� minusvenido! ¡H�imos gualos y奶 weremos! ¡H pronouncedihu atua! ¡140 patrón abordas! Y el juego, claro está, se repite y se repite y se repite, aunque por supuesto van variando las fases. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Y si os habéis fijado también, tenemos el poder de hacer escaleritas que nos abren rutas alternativas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta aquí el video. Espero que os haya gustado. Y ya saben, denle like y suscríbanse. Gracias por ver el video.